Muy buenos días, señor Canciller de la República del Paraguay. Muy feliz cumpleaños, señores ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los demás Estados Socios. Quisiera expresar mi reconocimiento a la Presidencia, pero témpore del Paraguay, por hacer posible que podamos tener hoy una reunión del Consejo del Mercado Común de manera presencial. Si bien la virtualidad nos ha permitido que todos los órganos y foros del MERCOSUR sigan funcionando y desarrollando sus tareas, entendemos que los encuentros presenciales suponen un valor agregado y dan lugar a conversaciones aún más fructíferas. Quisiera resaltar también que la Presidencia paraguaya ha tenido un enorme desafío de llevar adelante una agenda de trabajo en momentos de gran complejidad a nivel mundial. Cuando la pandemia ocasionada a raíz del COVID-19 parecía en los primeros meses del año dar cierta tregua a nuestros países, una nueva crisis mundial encendió las alarmas del bloque. Un conflicto bélico donde nuevamente tenemos que lamentar pérdidas humanas y donde millones de personas han tenido que abandonar sus hogares a raíz de la invasión del territorio de Ucrania. Señores ministros, El MERCOSUR una vez más debe navegar en un escenario complejo. Es frente a este contexto que nuestro bloque debe tener la capacidad de ofrecer a sus integrantes un marco adecuado que permita el desarrollo de sus pueblos y de sus economías frente a los importantes desafíos que debemos sortear. En anteriores intervenciones que he realizado a nivel del Consejo del Mercado Común hacía referencia a la necesidad de trabajar dentro del bloque con un sentido modernizador y realista. Asimismo, la necesidad de trabajar con una visión lo más amplia posible llevando adelante niveles de pragmatismo que permitan explorar diferentes alternativas, tanto en el plano interno como en el plano externo del MERCOSUR. En este sentido, permítanme resaltar una vez más las razones detrás de esta necesidad de modernizar el MERCOSUR. En primer lugar, a más de 30 años de la aprobación del Tratado de Asunción no hemos logrado cumplir con los objetivos propuestos en los textos fundacionales del bloque. Los principales ejes en materia de política comercial, esto es, la consolidación de una unión aduanera y el relacionamiento externo, se han visto pospuestos una y otra vez. En efecto, las continuas prórrogas de plazos y cronogramas de cumplimiento nos indican con mayor claridad que no estamos frente a un mercado común. Tampoco se ha alcanzado siquiera la conformación de una unión aduanera, pues en materia comercial, entre los instrumentos que la conforman, tenemos un arancel externo común que más que común es una referencia para buscar diferentes mecanismos de perforación y o regímenes, listas nacionales de excepciones, bienes de capital, bienes informáticos y telecomunicaciones, insumos agropecuarios, lácteos, textiles, etc., además de los sectores excluidos. A las pelchas del Mercosur solo se asemeja a una zona de libre comercio imperfecta. A su vez, hemos intentado al menos cinco veces dar nuevo impulso al bloque, mediante programas y procesos que incluso apuntaron al relanzamiento del Mercosur. Por ello, lo que Uruguay plantea es que hace 31 años estamos en un eterno estado de permanente transición hacia el mercado común. En este sentido, quisiera reiterar una vez más que Uruguay, como economía de menor tamaño relativo, no puede darse el lujo de asumir los costos de tener un arancel externo común elevado a nivel mundial, salvo que se obtengan beneficios reales en dos cuestiones vitales. La primera, el acceso consolidado y sin restricciones al mercado ampliado. La segunda, el mayor peso relativo y atractivo del bloque en la negociación con terceros estados. En relación al primer punto que planteo, permítame subrayar que no solo no hemos logrado un acceso consolidado y sin restricciones en el comercio intrabloque, sino que la situación se ha visto aún más deteriorada en el transcurso de los últimos años en lo que refiere al comercio con algunos de los socios. Por lo señalado y en el contexto en que vivimos, marcado por una gran incertidumbre en los intercambios comerciales en el mundo, nuestro bloque no puede sumar inseguridades, sino que debe afirmar certezas que se traduzcan en confianza entre los operadores comerciales. Debemos avanzar en el proceso de integración de forma realista y pragmática. Señores ministros, nuestro país considera impostergable insistir también con el sinceramiento y la modernización del bloque en materia de relacionamiento externo. Estamos convencidos que buena parte de nuestro éxito como Mercosur radica en alcanzar una inserción internacional exitosa de sus partes. Saludamos y celebramos la culminación exitosa de las negociaciones del Mercosur con Singapur para establecer un tratado libre de comercios de última generación. Es una muestra clara de que el Mercosur debe decididamente impulsar su agenda externa y así mejorar su acceso a mercados extranjeros. Uruguay siempre ha promovido alcanzar un mayor dinamismo de esa agenda externa. Para un país de desarrollo en transición y mercado interno reducido es imprescindible ampliar el acceso a terceros mercados para poder desarrollar proyectos industriales sostenibles en el tiempo. Por ello seguimos considerando que debemos conciliar una agenda externa ambiciosa que nos permita negociar acuerdos con los actores relevantes del comercio internacional actuando en el marco de un pragmatismo irresponsable instrumentándola ya sea de manera conjunta con los demás socios del Mercosur o en caso de no ser posible de forma individual por cualquiera de sus miembros. Presidente, nuestro país continuará actuando en materia de relacionamiento externo sobre la base de estos principios. Sobre este último aspecto ya he expresado en anteriores ocasiones que siempre hemos tenido y mantenido nuestra potestad de negociar acuerdos comerciales internacionales con terceros países estados o de forma individual. Hemos señalado esta posición a nivel de los órganos técnicos y políticos del Mercosur. Por tal motivo reafirmamos nuestra potestad de negociación con países y bloques extrazona al tiempo que mantenemos nuestro firme compromiso con el proceso de integración regional desde nuestra condición de estado parte. Es en este contexto que nuestro país viene en un marco de absoluta seriedad y conforme a sus convicciones manteniendo intercambios con la República Popular de China con miras a alcanzar un acuerdo de libre comercio. Respecto a esta negociación hemos sido transparentes y hemos transmitido desde un comienzo a todos los socios fundacionales del bloque cuál era nuestra intención. Seguiremos impulsando este diálogo franco con todos ustedes ya sea con esta negociación con China así como con las conversaciones que Uruguay mantiene con otros países. Para finalizar quisiera transmitirles que nuestra calidad de la próxima presidencia pro-témpore Uruguay desarrollará esfuerzos basados en el enfoque integral que proponía al inicio de mi intervención destinados a lograr la modernización del funcionamiento interno y el relacionamiento externo del bloque. antes de finalizar permítame reafirmar nuestra pertenencia al Mercosur hemos escuchado en intervenciones previas de nuestros colegas algunas afirmaciones que parecerían poner en duda la convicción integracionista del Uruguay y más aún nuestro compromiso con el Mercosur nuestro genuino compromiso con este proyecto que hemos venido construyendo con el esfuerzo de todos sus miembros es por eso que queremos decir en esta nueva reunión del Consejo que Uruguay adhirió a nuestro proyecto de integración en forma libre y soberana y permaneceremos en este proceso también por decisión libre y soberana no aceptamos que se ponga en duda nuestra voluntad de integrarnos con Naciones Hermanas pero también debemos decir en forma clara que Uruguay negociará junto a sus socios o individualmente en el marco que nos permiten las normas del Mercosur aquellos acuerdos que estimamos fundamentales para aportar mejores niveles de bienestar para el pueblo uruguayo agradecemos una vez más a nuestros queridos hermanos paraguayos por su hospitalidad y la eficaz labor desarrollada por su presidencia pro témpore muchas gracias 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 Gracias.